Uy papá, pero que espadota Mi mamá está partiendo coco, le voy a ir a pedir Dame Que feo están, no sirven Quizás fui muy dura con él, te voy a partir un coco Larín, Larín, hay coquitos Larín, te traje este coco No, no quiero, porque no me quería dar No hijo, agárralo, discúlpame, no tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien, gracias mamá Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón nai Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos nai a ir for one Larín, mira como tenés ese chiquero Te doy cinco minutos para que limpiés eso Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así ¡Es así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! ¡Eso se hace así! ¡Mamá! ¡Te presento a mi novio! ¡Hola, suegra! ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos ¡Mamá! ¡Pero es poca la diferencia! ¡Y no cree que con esto me vea un poco más joven! ¡Pero yo aún lo sigo viendo mayor! ¡¿Y qué tal esto?! ¡Pero esto no implica que no le vaya a dar permiso! ¡Pero grita! ¡Ya dejé el drama! ¡Le traje esto también! ¡Uy! ¡Y tan joven que está! ¿Ves, mamá, que no está tan mayor? ¡Vámonos al cuarto, mi amor! ¡Judi! ¡Estos billetes son falsos! ¡Son de los que venden en Amazon! ¡Sacase viejo pícaro de ahí! ¡Yo me tengo que ir! ¡Niños! ¡Pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito! ¡Yo quiero un numerito! ¡Decime cuál de todas estas figuras querés! ¡Yo quiero este! ¡El payaso! ¡Como elegiste el payaso! ¡Te ganaste cesta! ¡Otra vez vuelvo a perder! ¡Nunca me gano la grande! ¡Yo creo que ese juego está truqueado! ¡Ey, amigo! ¡A mí, véndame el pájaro! ¡Por eso te ganaste esto! ¡Y solo esto! ¡Ah, pues deme otro número! ¡Quiero la jirafa! ¡Te ganaste cesta! ¡Deme otro! ¡Quiero el corazón! ¡La mochila! ¡La escalera! ¡El árbol! ¡La luna! ¡El caballo! ¡El gato! ¡El libro! ¡Las flores! ¡La araña! ¡Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño! ¡Ya me puedo ir! ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba? ¡Hoy es el primer día de clases de Junior y tengo que alistarle su merienda! ¡Ojalá no vaya a llorar! ¡Es primera vez que me separo de él! ¡Junior, vámonos para la escuela! ¡Sí! ¡Ya llegamos a la escuela! ¡Vaya, Junior! ¡Esta es tu lonchera! ¡Estos son los alimentos que te preparé para que comas en el aula! ¡Gracias, mamá! ¡No se preocupa, señor! ¡Aquí se la vamos a cuidar! ¡Ay, Junior! ¡Bienvenidos, niños, al regreso a clases! ¡Vamos a iniciar la clase presentándonos! ¡Yo me llamo a ver, Junior! ¡Mamá, mamá! ¡Junior, te extrañé! ¡Te extrañé, Junior! ¡No, amor! ¡No te andes creyendo todo lo que te cuentan! ¡Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara! ¡No! ¡Platiquemos, amor! ¡No te pongas así, por favor! ¡Es que ya tengo pruebas! ¡Y toma, llévate tu ropa! ¡No, amor! ¡No te estés poniendo así, hombre! ¡Dialoguemos! ¡Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero! ¡Y te vas de la casa! ¡No! ¡Si para chismosas está arriba del palo, se suben! ¡Suscríbete si crees que son chismosas! ¡Junior, comete las verduras! ¡No, pero! ¡Tú! ¡Te doy dulces! ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahorita te voy a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín, tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Ya te las comaste, Diego! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Te amo! ¡No te escucho! ¡Te amo! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! ¡No te escucho! ¡Te amo, preciosa! ¡No te escucho! ¡Déjale, joder! ¡Te amo, preciosa! ¿Y esto ha jugado qué es? ¡La harina, adivina el objeto! ¡Es una manzana! ¡Sí, es una manzana! ¡Sí! ¡Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos! ¡Hoy le voy a hacer una broma! ¡Te toca, mamá! ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Ay, un sapo! ¡Le tuvo miedo! ¡Adiós, sapito! ¡Sé feliz! Cuando celebras tu cumpleaños con tus amigos del colegio... ¡Vamos, chicos! ¡Coeis la fiesta de mi cumple! ¡Bien! ¡Sí, bien! ¡Lo vamos a pasar genial! ¡Vaya pedazo de fiesta! ¡Como los mayores! ¡Es verdad! ¡Gracias por invitarlos a tu fiesta, Begoña! ¡No, si a ti no te quería invitar! ¡Me ha obligado mi madre! ¡Oye, Bego! ¡Pero en tu fiesta no hay tarta, ¿o qué? ¡Es verdad! ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien... ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! ¡Toma, Begoña, cariño! ¡Gracias! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Es así! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! Cuando el profesor se equivoca... Entonces el resultado final de 5 más 6 daría 10, ¿vale? ¡Profe, te has equivocado! ¡Es verdad! 5 más 6 no es 10, es 11. ¡Es verdad! Bueno, era para ver si estabais atentos. Pues sí, estamos atentos. Bueno, luego lo corrijo. Venga, seguimos. Entonces, 4 por... Profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar. Bueno, vale que sí, Paula. Venga, queda 10. Ya está corregido. Venga, 4 por 5. Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado. Ya veis, qué tonto. Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas. ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto. Y vamos esperando la excursión de las galletas un año. En capítulos anteriores, Carlitos fue expulsado de su colegio. Voló a Estados Unidos con su amigo Miguelín y llegó a un nuevo colegio. Madre mía. ¿Qué miras tú, Rubio? Nada, nada. ¿Sabes que hay examen, verdad? ¿Examen? ¿Pero qué dices? Tú, tú, que estás repartiendo un boli o algo, tú. Eh, Rubito. Trae pa' acá el boli. Dame, dame. No cachimba, please. Eh, ¿qué haces? Mi cachimba no, mi cachimba no. Normal. ¡Wow! La cachimita no se toca, teacher. Madre mía, no me entero de nada. Encima está en inglés. Tú, tú, Miguelito. ¿Tú te sabes algo? ¿Qué va tú? No tengo ni idea. A ver, escucha. Nos cambiamos el examen y nos copiamos. Eh, vale, toma. Toma, toma. Pero si está en blanco. Pero si el tuyo también. ¡Be quiet, please! ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver, que a mí no me hables en inglés, que no me entero. ¡Let's go! Cuando castigan a toda la clase por tu culpa... El ejercicio. Al profesor le huele el aliento. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... ¡Sí, sentados todos! Hasta que no salga el culpable, no nos vamos al recreo. Eh, pero profe, tenemos hambre. Me da igual, Paula. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que, yo me voy a ir comiendo mi bocata y mi zumito de naranja. Pero, profe, vámonos ya. Primero que salga el culpable y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quiero ir al recreo. Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Eh, Paula, guarda el bocata. Pero si tú también estás comiendo. Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido. No, no. Santiago, ¿quién ha sido? Javier. ¿Quién? Javier. Perdón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con que me huele el aliento, ¿no? Un poco. Pues toma. Para que lo hueles un poco más. Mi mamá está haciendo pastelitos. Pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. Y a este larín, ¿qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos, mi mamá. Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos. Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito. A ver si así se le quitan las mañas de estar robando. Eso te pasa por ladrón. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada. Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Ni la pulidora le hizo efecto. ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo. Es imposible levantar esa chancla. ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está. ¡Eso es imposible! Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito, comienza a girar la hélice. Interesante, tiene 8. ¡Sí! El que sigue... Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí, empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí, empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre de inteligente tiene 10. ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos. ¿Y los platos? Lo fregamos. ¿Y la carne? La sacamos. ¿Y el baño? Lo lavamos. ¿Y la ropa? La doblamos. ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. Dios nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se haga de noche. Vamos, mano a la obra. Mano a la obra. Les dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga. ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las nueve de la noche y estamos llegando a las dos de la mañana. No, Malco. Mi mamá se fue de vacaciones, pandemia y ti viene entre días. Coño, pero eso ha empezado. ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué te está haciendo? ¿Tú quieres que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí. ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! Mira, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica. ¡Tú sabes que yo no soy mujer de eso! ¡Espérense, espérense! ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! ¡Gracias, vecina! ¡Vamos, vamos! Chicos, después de un año sin verse... ¡Ey, tío, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Venga, hasta luego. ¡Chao! Chicas, después de un día sin verse... ¡Carolina! ¡Nerea! ¡Tía, ¿qué tal? ¡No me lo creo! ¡Tía, ¿cómo estás? ¡Tiempo sin verte! ¡Vamos a ver la vuelta! ¡Madre mía, tía! ¡Has conocido un buenazo que vas a flipar! ¡Atención al Instagram! ¡Ah, es buenísimo! Cuando tienes que guardar la compra del supermercado... ¡Siguiente! ¡Hola, hija! ¡Hola, buenas! ¡Javi, pídele una bolsa a la chica! Sí, ¿me das una bolsa? ¿Una bolsa? ¿Para qué? Para guardar la compra. ¡Ah, vale, vale! ¿Cuántas quieres, Karim? Eh, no sé, dame dos. ¿Solo dos? No te va a entrar, ¿eh? Bueno, pues dame tres. ¿Tres? ¡Uy, eso es mucho! ¡Ay, bueno, pues no sé! Pero dame dos, entonces. ¡Venga, vale! ¡No se despegan! ¡Ahí estamos! ¡Venga, toma! Vale, gracias. Oye, ¿puedes ir un poco más despacio? Ay, Karim, los he visto más rápidos, ¿eh? Bueno, pues yo soy muy lento. Pues hijo, espabila, porque mira la cola que me estás montando. Oye, no le hable usted así a mi nieto, ¿eh? Eh, usted se calla, señora. No, no me callo. ¡No me callo! Eh, ¿qué hace? Por favor, seguridad. Acuda a caja cuatro. Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es... ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo, tú sabes, mami. Y el dinero se quede en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? Que ¿cuándo tú me vas a llevar para el médico? Ya me estás comenzando a doler. Ya me gasto, me perdiste. Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás abusando de mí, ojito. Tú estás abusando de mí. ¡Habla tanazo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, boludo! No hacía falta. ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? Parece Chucky. ¿Cómo realizar un exocismo? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada. ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que... Oye, ¿y Chucky? Ay, la puta casa me la da, la puta que me parió. Ay, Daniel, ¿dónde está el muñeco? Ay, acá ahí está. Mirá, vení. Está cagando. Es 20, 30, 35, bueno. Y acá dice 2.400.000 pesos. ¿Qué? ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿De qué o qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal, que mi piel es muy seca, carnal. Me dijeron que me echara crema, carnal, para que no se me resecara la piel. ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro. Esa crema es para los duritos, o para las tostadas, o para las papitas. ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro. Esta crema es para el cuerpo. Ah, con razón. Yo sentía que algo andaba mal. ¿Qué? Ah, ya ni pedo. ¿Qué? ¡Eh, muere, vato loco! ¡Sobre, bro! Te reto que te comas este limón con tu bicáscara. ¡Nanme, no, bro! ¡Nanme, no, no, no! ¿Qué? ¡Nanme, no, 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 no! ¡Ándale, bro! Y te doy un cinco, bro. ¡Ten! ¡Dale, sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Ándame en corto, bro! ¡Irá! ¿Qué? ¡Oh, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡No manches, bro! ¡Nanme, pero ten! ¡Ahí van tus cinco, bro! ¡Ten! ¡Ahí están! ¡No manches, tú un diez! ¡Rubo! ¡Ten, un cinco! ¡Ah, sobre, sobre! ¡Ten, ten, bro! ¡Ten, ten, bro! ¡Vámonos, Simón! ¡En corto, carnal! ¡Dame en corto, mira! ¡Irá, mira, mira! ¡Vámonos, mira! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Rifado! ¡No! ¡Ten, bro! ¡Ahí están los cinco! Nada maloso para echarle un tres, bro, pero pues... ¡Son un cinco! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Qué onda, carnal? ¡Vámonos, carnal! Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal! ¡Vámonos, carnal! ¡Y este es mi clima, carnal! ¿Qué? ¡Bru, pero no puedes dormir con eso abierto, bro! Porque los alimentos se me echan a perder. ¡No, no, carnal! Esto avienta al aire bien helado, carnal. ¡Mira, carnal! ¡Hombre, ya está medio frío, carnal! ¿Qué? ¡No! Con esto ya no ocupas ni mini split, ni aire acondicionado, ni abanico, ni nada, carnal. ¡No, hombre! ¡Oh, carnal! La NASA me anda buscando, carnal, porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal. ¡Hombre! ¡No entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente! ¡Hombre, no manches! ¿Qué? ¡Oh! ¡Muy rebato loco! Bro, porque ya no has oído más videos como antes. ¡Ah, qué onda, bro! No, lo que pasa es que ando deprimido, bro. ¿Qué? ¡Ah, qué pasó, bro! No, lo que pasa es que hace unos días mi novia me dijo que ya no me amaba, bro. ¡Ah, pero pues si te dijo eso, bro, era porque nunca te amó, bro! Y aparte, pues, esa chica no era para ti. Pues sí, bro, pero el problema es que yo sí la amaba. ¡Qué mal, bro! Lo siento. ¿Qué? ¡Bro, pero tú no tienes novia! ¡Ah, sí es cierto, carnal! ¿Qué? ¡Hoy es noche de Free Fire! ¿Qué? ¡Muy rebato loco! ¡The Free Fire! Sopita y pollo. Mi líder, mírame. Escúseme, mi líder, mírame, pero la sopa está un poco espesa. ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder, que eso con un poquito de agua se arregla. Espérese, que le falta un poquito más. ¡Wow! En el punto, mi líder. ¡Qué bueno que le haya gustado! ¡Ey, mírame! La sopa está un poco caliente. ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo. Yo le resolvo ese problema ahora mismo. ¡Wow! Pero mírame, escúseme. La carne se me puso un poco dura. ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores. Ese problema se lo resolvemos ahora mismo. ¡Wow! No se le vaya a olvidar los palillos para los dientes. Y la menta para el aliento. ¡Wow! ¡El mejor restaurante de aquí! ¡Fue lo pronto! Mírame, escúseme, que ella me está diciendo que las papas que están frías. ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro. Venga, que yo se la cambio. Papita nueva. Mierda, mi líder. Gracias, mi líder. Va a ser buena noche. ¡Mi líder! Escúseme, mi líder. El hielo que se me derritió. No hay problema, mi líder. Venga, yo se lo cambio. El hielo que le faltaba. Míralo ahí. ¡Wow! Miren, aquí tiene más. ¡Wow! Buenas noches. ¡Líder! Mi líder, usted me puede cruzar. Usted me puede cambiar este pan. No, que ella me lo pidió con el traquezo. No hay problema, venga. No, pero ¿qué es lo que te lo pasa? Aquí tiene su traquezo. ¡Wow! ¡Qué servicio! Pase buena noche. ¡Líder! Escúseme, las papas se enfriaron otra vez. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué servicio! Se le olvidó el cachú. ¡Wow! Espérense. Déjeme dar un poquito el traquezo. ¡Wow! ¡Qué maldito servicio! ¡Ey! ¡5 a 3 ya! ¡Vuelve pronto! No, no, no. Se nos acabó el hielo ya. ¡No! ¡Vuelve pronto! ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir. Siento que hay algo en el clóset. Papotico, tú estás grande para eso ya. Mira. Nada en el clóset. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que noquee una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo debajo de la sábana ya no me da calor. Buenas noches. ¡Mami! Y ahora, papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez en el maravilloso mundo. Fin. Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. Papotico, papotico. Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Déjame ver que lo que hace el OneMeet. ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, mami. El dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me llevas para el médico? Ya me estás comenzando a doler. Me he pegado, me he pedido. Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás musando de mí, amigo. Tú estás musando de mí. ¡Saltatana! ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal. Y lo que contiene adentro es algo muy valioso. ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí. Suéltate con un 50. ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón. Sí, sí, bro, está bien, ten. Voy a tocar, era. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Murevato loco! Cuando el profesor dice las notas del examen... Bueno, vamos a ver. Segundo C. Ya tengo las notas de vuestros exámenes. Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros. Es que yo creo que os estáis tomando el curso a cachondeo. ¿Pero qué dices? Sí, Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento. Así que vamos a empezar. Javier Domínguez... ¡Eh! ¡Yo! Un 3 con 1. ¿Verdad? Es que alegría se lleva tu madre, Javier. Daniel del Olmo... ¡Aquí! Otro 3. Madre mía, parece que lo regalan... ¡Eh! ¡Eh! Santiago Figueroa... ¡Eh! ¡Anda, mira el charlatán! ¿Cuánto es 1 más 1? ¡2! Pues esa es tu nota, Santiago. ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla. Paula Chamorro tienes un... La mía no la digas en alto, porfa. ¡Ah! ¡Que lo diga más alto! ¡No, no, no, no! ¡Tienes un 4 con 5! ¡Madre mía, Paula! ¡Hola! ¡Sí, Carlitos! ¡No te harías tanto porque tú tienes un 0! Ese jarrón me costó 60.000 dólares. ¡60.000 dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo pago de mirar ayer. ¡No! ¿Cómo fue? Yo te lo arreglé. Ahí te lo arreglé. Quedó como nuevo, ¿no? Hola. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo. Uy, boludo, te manchaste. ¿Qué tengo? ¡Chicho poroto! Siento que el arroz está bueno, pero... ¡Ay, boludo, te eres un bicho! ¡No te muevas! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! Cuando me las hacen a mí... ¡Cuidado que te caes! ¡Ay, boludo! Mati, perdón. No, no, a mí no me habéis. ¡Mati! A mí no me habéis. Se arraja de acá. Amigo, ¿cómo andas? ¿Tienes el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí. Ay, se me cayó. Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tiene una tierra de ahí. Se asoció todo. Son las cenizas de mi abuela. ¡Ay, perdón! Te pongo música. Alexa, pon Luis Miguel. Este es Luis Miguel. Ese es el artista favorito de mi abuela. Mirá, ¿te gusta? Sí, es un sol. Está linda, ¿no? Ay, mirá. Hice una florcita. ¡Qué tierno! ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón, le voy ponja. Yo hice una maceta. Está linda. ¿Vos tomaste clases? Uno, azul. No juego más. No, yo no juego más. Todo te tiene que salir bien. Todo te tiene que salir bien. Se hace basura. Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto. ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba. Ay, mira que te vas. Ay, no, boludo. Lo he visto, lo he visto. Ay, mira las hormiguitas. Qué lindo. Ay, mira. Tienes una en el brazo. Ay, estos mosquitos del orto. ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar. ¿Qué olor a bosque? ¿Viste qué bonito salido? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? Uy. El jardinero que contraté, ¿dónde está? Don Matías, ¿qué hace aquí? No debería estar trabajando. Ay, pará, flaco. Relájate, eh. Que se me hincharon los pies. Don Matías, ¿qué estás haciendo? Me está meando el patio. Pero dijiste que te rega las plantas. Don Matías, por favor, me recoge todas las flores. Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago. Pero, Don Matías, ¿qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las floreletas. Bueno, Don Matías, póngame este veneno para las hormigas. Que me comen las plantas. Ajá. Dale, patrón. Ah, y me haces un café. Ah, bueno, dale. Con todo azúcar. Sí, dale, dale. Hinchale los huevos. Ay, como que este café tiene un sabor raro. Patrón, ¿quiere que le haga un pozo para enterrarlo? Ay, me quemé. Amigo, eso es eléctrico. ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció. Pero dejaste todo sucio. Bueno, yo cociné. Limpia vos. Qué rico, tengo hambre. Bueno, la comidita. Ay, ay, ay. Amigo, está como un poco crudo. Crudo, crudo la pelota. Comelo. De tres horas tú que acabas de cocinar. No, yo no puedo comer esto. No, deja. Come la manzana y dejate de... Bueno, amigo, te recaliento la comida de ayer. Pero, amigo, ¿tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? Bro, voy a ser papá. ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro. Así que... Bro, pero tú ni siquiera tienes novia. Pues ya sé, bro. Pero mira. Puso un huevo. ¿Qué? Bro, pero si sabes cómo vinieron los bebés. Pues sí, bro. Como todos. Del cascarón, carnal. ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela. Pues... ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, me murió el vato loco. Te voy a llamar Nacho. ¿Qué? Bueno, Nachito. ¿Qué? ¿Qué? No sé, bro. A una lagartija mutante. Ay, bro. ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? Bro, si soy el mismísimo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya me enojé. Ah, ya me enojé. Ah, ya me enojé. ¿Qué? Ah, el dedo gordo. Ah, ya me enojé. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jefe. Ah, ¿qué onda, bro? ¿A qué andamos carnal? ¿Estás trabajando? Simón, ya sabes. ¿Ya tienes mucho? Ya estamos jugando 24-7, carnalito. ¿Ya tienes mucho? ¿Ya sabes qué rollo, carnal? Ah, Simón. ¿A poco así ya trabaja aquí? No, me. ¿Quién sabe? ¿Lo conozco, güey? ¿Estás loco ese bato? Eh, carnalito. No seas gacho, carnalito. Dame, carnal. Mira, carnal. Tengo tres esposas y 17 hijos que mantener, carnal. No. Dame, carnal. ¿Sí? Simón, carnal. No, ya dijo, carnalito. No, ya dijo, ya se hizo el guiso, carnalito. Eh, eh, carnal, que no te puedes consumir la mercancía, güey. ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí. Pero no manches, carnalito. Si vas a trabajar, no consumir. Ah. ¿Entonces unas papitas? No, güey. ¿Sabes qué? Mejor arrúmbale. No, arrúmbale. No, 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 güey. No, 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 mames, güey. No, mames. ¿Qué onda, vamos a ahorrar platanos? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? ¿Ya te extrañaba? Ah, sí, yo también. Ya te extrañaba, carnal. ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, carnal. Ah, con ganas. ¿Entonces eso de robar platanos y deja, verdad? No, hombre, sí, carnal. Machín, carnal. Ah, con ganas. Ah, sí. ¿Eh, 10 platanos? Ah, sí, ahí están. Ah, Simón. No, hombre, carnal. Yo andaba en Las Vegas, carnal. Y que de repente, no, hombre, andaba allá robando platanos, carnal. Me colgaba en las palmeras y yo mismo los arrancaba, carnal. ¿Qué? Así sin camisa y todo. Ah, pues con ganas. Me quedaba chido, vamos a un chorro de morritas. Ah, pues con ganas. Bueno. Adiós. ¿Qué? Eh, eh, los platanos. Rayos. El famoso roba platanos anda suelto. Mira, carnal. Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal. Súbete, mamita. Súbete, chiquita. Mira, carnal. Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal. Eh, pura calidad que me ando manejando, compi. Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro. ¿Qué? En serio, en serio, bro. Yo tengo un superpoder, carnal. ¿Puedo respirar bajo el agua, carnal? Bro, pero eso es imposible. No, bro. En serio, en serio. Yo sí puedo, carnal. Yo sí puedo, en serio. En serio, yo sí puedo. A ver, bro, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 checa, checa. ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no, te ahogas. ¿Eh? ¿Ves, carnal? Acuamane queda corto, carnal. ¿Qué? Muriato, loco. Buenas tardes, bienvenido. Señor, no. Por ahí no, señor, Dios mío. Seguridad. Seguridad. Mande a alguien rápido, pero ya. Una pregunta, muchachita. Por aquí pasó un manganzón con cara de barro. Señora, se fue por ahí. Por ahí se fue. Señora, por ahí no se puede entrar, señora. Señora, aquí no puede entrar. ¿No puede entrar en el salón, por favor? ¿Usted no estoy? ¿Usted cambia vida? Mira, mi mamá está por ahí. Cámbiame la mía y ayude. No hay problema con eso. ¡Ajá! Señora, no, no puede estar aquí. Está por el plano con el salimiento. Por favor, alegría. Continúe, discúlpame. ¡Uff! Me salvé de eso. Entonces, quiere decir que yo soy el coyote y tú eres el corre camino. No, mami, es que triofalco. El motivo de Black Friday está dando dos mil dólares de descuento. No sé, yo también la aproveché. Ahora ven acá, muchachos. Ay, Dios mío, muchachos. Se me quedó el pan. Déjame a buscar el pan. Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora. Ah, en la dos, gracias. Mira, los panes están en especiales. Yo pensé que yo te dije en el carro. No, mami, no es lo que tú piensas. Que no te me antojará de nada aquí adentro, venga. Mami, no, no es lo que tú crees. Que se estaba acabando la compra. Se estaba acabando la... Cuando en clase huele a pies. Uff, qué calor tengo en los pies. Voy a quitarme las zapatillas. Seguro que nadie se da cuenta. Ay, qué a gusto. ¡Profe, huela a pies! Es verdad, huela a pies. ¿Qué mal huele? Yo no huelo nada. No entra, no entra. ¿Pero quién es? Mira, es Javier. Javi, qué asco. No, 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 yo no soy, ¿eh? Yo no soy. Por favor, Javier, hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón. Por ejemplo, mira yo qué limpios los traigo. ¿Has visto? Profe, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada. Cuando te sale un gallo en clase. Profe, en el ejercicio 4. ¡Ay, va! Vaya gallo, le ha salido. Pero que ha sido sin querer. ¡Ay! ¡Y otro! Vale, por favor, silencio. No riáis más de Pablo, ¿eh? Que tiene una duda con el ejercicio 4. Cuando te mandan al despacho de la directora. Eduardo, tráeme los deberes, por favor. Bueno, es que no los tengo hechos. ¡Que no los has hecho! Muy bien, venga. Pues castigado al despacho de la directora. Hola, ¿se puede? ¡Hombre, Eduardo! Pero qué sorpresa. Pasa, cariño, pasa. Bueno, cuéntame. ¿Qué has hecho esta vez? Pues nada, que se me olvidó hacer los deberes. Pero creo que no pasa nada. ¡Ah, que no has hecho la tarea! Jolín, Eduardo, estamos a tope, ¿eh? Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser ponerte un par de la amonestación, ¿vale? Muy bien. Y ahora voy a llamar a tus padres. No, 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 a mis padres, no, por favor. Uy, sí, a tus padres, sí. Esto lo tienen que saber ellos. ¡Eh, macho! ¿Sí? Hola, hablo con la madre de Eduardo... ¿Cómo te apellidas? López. López, Eduardo López. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Pues mira, soy la directora del centro. Es que le tengo aquí todos los días que no le paran de regañar. No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años. Callate, pelotudo. Uno, dos. Ay, no puedo más. Es... Cuatro. Cinco. Bueno, vamos a comer una big más. Bueno, dale, tirá que te atajo. ¡Tirá que te atajo! Pero no hay pelota. Acá tengo dos. ¿Tú estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara. Como en los parques de Disney. Ay, Dios, no, no. Me agarro un calambre, Violeta. Violeta, me agarro un calambre. Violeta, ayúdame, por favor. Pero está muy linda. Sí, no, esta no es. Es esta. ¡Ah! ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos. Vení, vení. Cuidado con el piso que está recién lavado, que puede resbalar. Mati, ¿y dónde está el baño? Está parada ahí, está pisando un sorete. A ver, y vamos al jardín. Vení, vení. Mirá, guau. Mirá todo el pasto hermoso. Y Mati, ¿y eso qué es? Este es el cuarto de huésped. Es en Trasperfect. Re cómodo. ¿Te gusta? ¿Tienes timbre? No, papito. Acá se aplaude con las manos. ¿Y te gustó mi casa? Está re linda. Hola, ¿para Matías? Sí. Ya voy. Pará, espérame un poco. ¿Lo atás ahí? Atalo acá, el cablecito. ¿Cuánto es? 300 pesos. 300 pesos. Chorro del orto. Agarra, que ya está en la propia. Oye, Mati, eres muy chingón. ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo. Chingón es bueno. No hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Mati, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Pero es una mala palabra. No manches, un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando. Quédeme aquí, estoy manchando. Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos, el sepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero agua, gracias. ¿Hola? ¿Acá era para el primero? ¿Qué pasó? Se me tapó. Anda al baño, entonces. Uy, creo que la acabé. ¡Ay, se está enlutando todo! También se me tapó el inodoro. Acabas de lo lindo. Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado. Sí, no, está ahí el sorete. Bueno, eso fue todo por hoy. Son cinco mil pesos. ¿Argentinos? No, mexicanos, querido. ¿Qué te pensas? Bueno, chau. Hasta luego. Nos vemos. Gracias por todo. ¿Me falta un cuadro? Ay, perdón, papi. Ahora vas a prender. Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene. Es lo mismo. Es la misma comidita. Vamos a masticar, sí, está rico. Papi, tengo sed. ¿Qué? Tengo sed. Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí. Mil setecientos pesos. ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? Quinientos cincuenta y nueve pesos con cinco centavos. Dámelo. Papi, ya no me queda papel de baño. Usa la mano, nene. Papi, ¿puedo un refresco? No, no hace mal, hijo. ¿Quiere un vino? Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto. Dale, viejo del orto. Ya voy, pelotudo. Ay, Claudia, si se lo hubiera hecho, estaría acá conmigo. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Ay, jovencito, ¿me sacás una foto con el golden hour? Dale, vení, pelotudo. Cruzá, que te van a comprar. Abuelito, ¿me puedes dar plata? Toma. Pero esto no me compran ni un caramelo. ¿Y te pensás que soy millonario? Mira, estos perros de mierda, dejan todos los oretes tirados. Ay, joven, me ayuda, por favor. Ah, mi col... Ay, ¿pero qué feo, señor? Veo esta, mi nene. Otra vez, quiero hueler... ¿Pero por qué viniste así vestido? Vamos a hacer ejercicio. ¿Y? Papi, pero eso son cincuenta libras. Es un montón. Ay, pero yo levanto más, querido. Ay, mi espalda. Tío, boludo, pero esto no avanza. Deja de mirarte al espejo. Pero no le estás poniendo mucho. No. Boludo. Boludo, no se para. Boludo, no se para. Ay, boludo, es súper pesado esto. Pero no le pusiste peso. Hay que ponerle peso. Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo. Ay, mira, para, antes de que te vayas. El librito que tengo es una agenda que llevo a todas las... Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo huevo. ¿Te vas al Oxxo? Oxxo. Ay, Mati, ayer me caí. ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío. ¿Quién? De mi tío. ¿Quién te preguntó para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita. Se cayó por una escalera. ¿Para qué lo escribo? Uno. ¿Qué color? Amarillo. ¿Amarillo me dijiste? Sí. Gane. Baja de acá. Pero, amigo, es solo un juego. No te enojes. Juego a las pelotas. Bueno, ¿empezamos? ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio, Mati. Bueno, pero me quiero ver bien. Uno. Dos. ¿Pero estás seguro que con esto sacó culo? Bueno, ahora vamos a hacer... Ay, boludo, dame a... Mati. Mati. Ya terminamos, boludo. Pero si empezamos hace cinco minutos recién. ¿Cómo que empezamos hace cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood. Así. Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción. ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic? Mejor. ¿Pero qué onda, Mati? ¿Cómo abriste la puerta? ¿No te acordás que hice un juego de llaves? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Mati, te traje acá hasta una maleta. Y para así no voy y vengo a mi casa. ¡Uy! ¿Y esta es mi cama? Mati, esa es la cama de mi abuelita. Perfumada la vieja. Ay, qué asco. ¿Y ese olor? Y no sé si era el perfume de tu abuelo. ¿Qué hay de papá? Ay, qué cosa tan fea, boludo. Ay, salió tierra. ¿Qué? ¿Son las cenizas de mi abuelo? ¿Qué, boludo? No íbamos calientes. No pagan el gas. No, te juro que la verdad que después de haber visto la Sociedad de la Nieve quedé 100% en shock. La verdad... Ay, mirá, boludo. Esto lo aprendí el otro día en Zumba. No sé qué hacer. Me tiene mal este tema. ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, roché la mesa. Mirá que pelotudo. Mirá cómo maneja ese pelo. Ah, no. Te juro que me encanta este lugar, la verdad. Para vivir acá por... Cruzá, 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 cruzá. Puente la mujer, mide 170 metros y simboliza una pareja de tango. Che, me estoy cagando. Vamos al baño. Mati, Mati, Mati. Y ya te escuché, pelotudo. ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hable. ¿Y qué calor? Ay, boludo, me muero. Ay, me muero, me muero. Me siento muy mal, hace mucho calor. Para, ese no es Manu Ríos. ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo. Ah, me va a tocar el tambor. Ah, desayunaste, payaso. Ay, me derrito. Tremendo bombón se derrite. Ay. Hola, pa, ¿cómo andás? Che, ¿me puedes prestar 725 dólares para comprarme un nuevo celular? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué significa eso? Que te puedes subir a la tortuga o te puedes subir al caballito. Si te subís a la tortuga, vas despacito, despacito. Si te subís al caballito, te vas a cabalgar. Pero en cualquiera de los dos casos, te podés ir bien a cagar. Chao, querido. Hola, mi mamá. ¿Qué eso trajiste? Falta un bolso todavía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, me quiero cortar un poco las puntas, nada más. Ah. Ay. ¿Eso necesitas? Sí. Yo soy el peluquero acá. Cerra el orto. Otra vez quiero para contigo venir otra. Vamos a peinar un poquito. Perfecto. Nos cortamos un poquito más las puntas y ya estamos. Ay, la oreja, la oreja. Bueno, ya estamos. Si querés, mirate a la cámara de tu celu. ¿Eh? ¿Te gusta? Ay, me veo horrible. Bueno, mi amor, soy peluquero. No soy celujano plástico. Bueno, entonces. Un esmaltado, un tenido de azul cobrizo y unas extensiones en los maxilares superiores. Agrandamiento de pezón. Recubrimiento de los capilares inferiores y un lijamiento en la profundidad de los cabos sueltos. Quedaría en 4.469.969.000 pesos. ¿Cómo ponás? Efectivo, visa crédito, débito también. ¿Qué haces? Voy a andar en bici. Pero si vos nunca andás en bici. ¿Cómo que no? Años de andar en bici para que esta ridícula me diga eso. Este no tenía motor. Pero Tomá, ponete el casco. Ah, no, esto me queda para... Tremendo socotro que ni en pedo voy a usar. Uy, uy. ¿Dónde estará? Ay, ya violéme el lastimé, violé. Si morís me puedo quedar con tu vestidor. Ni se te ocurra, per... ¿Qué pasa? Ay, no. Mi ropa, mi glamour, todo se fue a la mierda. Ay, es que me da miedo que haya una araña. Ay, violeta, me podrías ayudar, ¿no? Ay, violeta. Ay, violeta. Ay, violeta. Ay, violeta. Ay, violeta. Gracias.